En el día de ayer, hora de las 13.30, pasada de mediodía, se recepciona un llamado telefónico que manifestaba que había habido un accidente en el río, sobre la vera del río Carcaraña. Nos llegamos al lugar y pudimos contestar que había una carrera, un raid desde Cajat, denominado la travesía del Carca. Salían justamente de la ciudad de Carcaraña y tenían que llegar en el día de hoy a Gaboto. Cuando pasan por nuestra localidad, que pasa en el puente, el camping, cuando llegan a la curva, hay una femenina de 52 años de edad. No sé por qué motivo, por qué razón, las causas se van a establecer. Si la arrastró el río, ¿qué pasó? La correntada contra unos árboles que habían quedado ahí cuando bajó el agua, con tanta mala suerte que el callo quedó aplastado bajo el árbol y, bueno, ella no pudo salir, lamentablemente falleció. Cristian, consultarte justamente, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? No, paso a seguir, ya está todo terminado y será elevado a la justicia y ellos determinarán, fue un carácter a su muerte porque es bastante claro el hecho de que fue una competencia, no hubo nada, se tomaron declaraciones testimoniales a otros competidores y se va todo elevado a la fiscalía y ahí resolverán. Por último, y agradeciéndote tu tiempo, respecto justamente al panorama que ustedes encontraron al momento de llegar, ¿cuál fue? El momento de llegar fue caótico, fue triste porque compañeros que iban con ellas que habían dejado su embarcación para intentar rescatarla y, bueno, nada, se hizo todo lo posible, lo humanamente posible se hizo todo, pero lamentablemente quedó en un lugar que, si hubo que ir al lugar donde quedó, ¿cómo pudo llegar hasta acá la embarcación? ¿Bomberos también estuvieron trabajando? Sí, bomberos, un trabajo espectacular, bomberos de Salto Grande, un trabajo muy bueno hicieron, llegaron, rescataron el cuerpo, rescataron la embarcación y la verdad que se trabajó mucho, tuvimos cerca de tres horas para poder rescatar y todo eso.